David Villa, por favor. ¡No! ¡No puede ser! Tú también, hijo mío. Tú también te has amuñecado. Pero por favor, míralo, míralo. ¿Cómo estás? David, no tengo palabras, tío. ¿Qué haces para estar así? ¿Qué comes? Déjame que piense un momentito. Como muy bien, como de todo. ¿Sí? Vale. ¿Hay algún producto que no tomes por prescripción? Bueno, el merengue, el merengue. El merengue, vale. ¿Marcamos un gol que nunca has marcado? ¿Nunca has marcado con la mano? Bueno, que se sepa. No. No, ¿eh? Vamos a decir que no. Por primera vez puedes marcar que no es la mano, que es un pie. Bueno, en fin, ya sabes. ¿Vale? Tírame al pecho, ¿eh? Pecho. ¿Sí? Pecho. ¿Quieres primero pecho? Cuidado. Ahí va. ¡Oh! Espera, espera. Falta práctica. Falta práctica. Eh, ahora echáis de menos aberto, ¿no? Atención. Pecho. Trincas. ¡Usted qué control, nene, flotando! ¡Usted qué control, nene, flotando! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué soñado! ¡Oh, eh! ¡David Dilla, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, señoras!